¿Qué onda Chávez? Bienvenidos una vez más a un nuevo video sobre Animal Crossing. Yo soy Nico y el día de hoy vamos a ver cómo invitar a un vecino por medio de la tarjeta Amiibo. Hay varias cosas que deben de saber para los que hacen el proceso natural y para los que hacen viaje en el tiempo. Así que vean este video hasta el final si es que todavía no saben esta información. Y antes de comenzar les quiero decir dos cositas. Primero hay que empezarnos a despedir de esta isla mía que están viendo Bitland porque les aseguro que ahorita a estas alturas ya nada es igual. Todo está diferente, moví todas las casitas, moví las tiendas. Así que esperen la próxima semana, espero un tour actualizado por la isla porque la verdad es que me ha tomado muchísimo tiempo. Estoy ya estresado del proceso, también lo he estado documentando. Hay momentos que no todo porque pues sí es muy pesado y es muy largo y me estreso mucho pero bueno, pronto tendrán una actualización. Y también los quiero invitar a que si ustedes consideran que su isla está muy muy padre que me compartan tres fotos de sus lugares favoritos de la isla para empezar a hacer tours aquí en este canal a islas que pueda ser interesante ver, conocer y mostrarle a más personas de esta bella, bella comunidad. Así que pueden escribirme por Twitter de preferencia con las tres imágenes. No me enseñen todo para que no se me spoilé todo el asunto y para que podamos tener elementos sorpresa. Pero bueno, quiero empezar a hacer estos videos de tour. Así que escríbanme en mi Twitter o en mi Instagram y yo me estaré poniendo en contacto con ustedes para coordinar el tour. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar. Tienen que saber que este proceso de la tarjeta Amiibo es un proceso de cinco días. Tres de campamento y dos de instalación. Es muy importante que consideren los cinco días porque como les comenté en el video anterior donde les digo cómo expulsar al vecino que quieran, el proceso no acaba hasta que acaba. O sea, no acaba hasta que el nuevo vecino se quede instalado y ahorita les voy a explicar por qué. Si no hacen viaje en el tiempo y dejan que el proceso fluya naturalmente, entonces no se preocupen, todo bien. Es importante que también sepan que esta es la única manera oficial en la que ustedes pueden seleccionar personal y manualmente a quién quieren expulsar de su isla. O sea, el lugar de quién va a tomar tu nuevo vecino. Muy bien, pues lo primero que hay que hacer es, obvio, tener la tarjeta del personaje que quieras invitar. Actualmente es muy difícil conseguir estas tarjetas porque fueron hechas para juegos que salieron en 2014-2015. Por lo que igual y ahí pueden encontrar alguna página donde las vendan usadas o donde vendan unas, pues no oficiales. Pero bueno, no vamos a hablar de esto. El chiste es que ustedes, pues háganle como puedan para conseguir estas tarjetas. Ya que tienen su tarjeta, lo primero que hay que hacer es ir a la oficina de Nook y van directamente al cajero de Milla. Aquí seguramente ya se habrán dado cuenta que la cuarta opción te permite invitar a un campista. Seleccionamos esta opción y ahora tenemos que colocar nuestra tarjeta Amiibo sobre el joystick de nuestro control derecho. Y es así como damos por empezado el día 1. Ya que el juego identifica la tarjeta, ahora tienen que ir hacia su campamento para encontrarse con este personaje y hablar con él. A veces es a la primera, a veces es a la segunda, pero les va a pedir un recuerdo de su isla. Son cosas que ustedes pueden hacer por medio de recetas y no se preocupen si no tienen la receta porque el campista se los dará en caso de que no la tengan. Vamos, hacemos la receta y se la entregamos. Después hablamos una vez más con él hasta que nos salga la opción de invitarlo a vivir a nuestra isla. El primer día nos va a decir que se siente halagado, pero que es muy precipitado, que le invites otro día y vemos. Y así damos por concluido el día 1 de este proceso. Entonces, si ustedes no van a hacer viaje en el tiempo, hasta aquí se acabó este proceso. Pueden seguir recolectando frutita, vendiendo nabos, dándole regalos a sus vecinos, pero si hacen viaje en el tiempo, en este momento ustedes pueden adelantarse un día, guardar su partida y volver a iniciar para arrancar con el día 2, en el cual tenemos que repetir los procesos anteriores. Vamos al cajero de Nook, ingresamos nuestra tarjeta Mibo, saludamos al campista y le crafteamos el regalo que nos pida. Una vez entregado, volvemos a hablar con nuestro próximo vecino para volverlo a invitar. Esta vez nos dirá que suena muy bien la idea, pero que aún lo siente como un poco precipitado y que mejor lo invites una vez más para ver si ahora sí lo convences. Así de fácil, damos por finalizado el proceso del día 2. Para el día 3, volvemos a hacer el mismo procedimiento, vamos al cajero de Nook, ingresamos nuestra tarjeta, le damos el regalo que nos pida y en esta ocasión, cuando lo volvamos a invitar, nuestro campista dirá que super sí quiere mudarse. Ahora, aquí son importantes dos cosas. Si no tienes a tus 10 vecinos aún, te va a pedir que construyas un terreno el cual compras directamente a Nook por 10 mil vallas. En caso de que ya tengas a tus 10 vecinos, es donde viene lo interesante, porque esta es la única manera oficial, sin reseteos ni saltos en el tiempo, bueno, relativamente, en el que puedes seleccionar manualmente a quién expulsar de tu isla. Te sale el menú de opciones de tus vecinos y espero que para este momento ustedes ya tengan claro a quién quieren sacar, porque pues ya llevamos 3 días de proceso. Seleccionan al vecino que quieran expulsar y su nuevo vecino hablará con las oficinas de Nook y regresará diciéndote que efectivamente dicho vecino ya tenía pensado mudarse. En este momento, ese vecino al que vas a dejar ir se va a poner a empacar y estará en el famoso término en cajas. Si ustedes le quieren pasar a este vecino a algún amigo o conocido de la web, este es el momento en el que invitan a ese amigue para que hable con su vecino y lo pueda invitar a su isla. En caso de que no lo tengan apalabrado o no les importe lo que pase con su ahora ex vecino, damos por concluido el día 3. Lo que sí es importante, sobre todo para los que están haciendo este proceso de 5 días en 1, porque si lo haces de manera natural, solo te queda esperar a que tu nuevo vecino se mude en el día 5, por lo que en el día 4 podrán confirmar que el terreno de su ex vecino ahora está desocupado y tiene un letrero que dice VENDIDO. ¿Por qué es importante este momento para los que viajan en el tiempo? Sé que hay muchas personas que en este momento es en el que se regresan a su tiempo sincronizado con internet y está mal. Digo, está bien si lo que ustedes quieren es conservar el modelo de la casa del vecino que ya dejaron ir, pero pues justamente la mayoría de la gente lo que quiere es hacer un cambio y tener la casita adaptada y diseñada para el personaje específico que va a entrar a vivir. Y es que justo eso es lo que sucede. Si ustedes se regresan en el tiempo en este punto, el juego no va a registrar la nueva casita y se va a quedar predeterminada la casita del vecino anterior, por lo que el proceso del día 4 simplemente es confirmar que el terreno esté vacío y vendido. Ahora sí, llegamos al último día del proceso que es el día 5 donde tu nuevo vecino estará desempacando y el juego registrará el modelo de su casa, la pared, el suelo, todo lo que viene predeterminado con este personaje. Ese día tu nuevo vecino va a estar en casa desempacando y al día siguiente, en el día 6, ya lo vas a poder encontrar paseando por tu isla, empezando a hablar con sus nuevos vecinos. Entonces, si están haciendo viaje en el tiempo, es hasta el día 5, ya que ven a su nuevo vecino desempacando, ya, ya que lo vieron, guardan y pueden regresar en el tiempo. Si no están haciendo viaje en el tiempo, pues felicidades, no tienen que preocuparse de nada, todo va a fluir naturalmente. Y bueno, así de fácil es este proceso. Si hacen viaje en el tiempo les va a quitar 15, 20 minutos, puede ser algo realmente rápido. Si no, pueden llegar a ser pacientes. Yo la verdad es que a veces sí he hecho lo del viaje en el tiempo, a veces lo dejo naturalmente, sobre todo cuando compro nabos. Recuerden que si andan saltando en el tiempo de adelante para atrás y tienen nabos, se les van a echar a perder. También otra consecuencia de viajar en el tiempo es que se les llena de malezas. A mí la maleza me da el toque. No puedo ver a la maleza, me desespera muchísimo. Así que bueno, esas de momento son las consecuencias de viajar en el tiempo. Y este es el proceso para invitar al vecino que ustedes quieran por medio de tarjeta Amiibo. También es importante que sepan que no todos los personajes tienen tarjeta Amiibo. Sobre todo los nuevos, los que entraron con esta generación, que son Judy, Raymond, Oddy, Dom, Sherb y otros personajitos que no conozco tanto, la verdad. Ellos no tienen tarjeta Amiibo y por eso están tan cotizados. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden mandarme sus islas si creen que vale la pena que hagamos un tour y se la quieren mostrar a esta bella comunidad. Recuerden estar pendientes del mega update de mi isla. De verdad les digo que ya nada se parece. Ha sido una locura, ha sido súper estresante, pero muy satisfactorio al mismo tiempo. Los invito a que me sigan en todas las redes que están apareciendo, a que se suscriban al canal, a que comenten cuál es su vecino favorito del momento. Yo me despido, soy Nico y nos vemos en un próximo video de libros o de Animal Crossing. Ya veremos. Chao.